Continuamos con más información en esta mañana de la radio y volvemos a hablar del reclamo de presencialidad escolar. En este caso, ir buscando alternativas para alcanzar una respuesta positiva al regreso de los alumnos a las aulas. Se presentó un recurso de amparo por parte de padres del Colegio Santa María. Una denuncia, entiendo, tiene que ver con la provincia. Para conocer los alcances de este reclamo, vamos a hablar con el doctor Federico Celerino, abogado y además padre de alumnos del colegio. Federico, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea. Un saludo para todos ustedes. Federico, ¿cuál es la forma legal del reclamo que se presenta por el tema de la presencialidad escolar? Nosotros venimos trabajando en una ONG que se llama Abogados en Acción, que dentro de las tareas que se realizan, yo me anoté como voluntario en dicha ONG para representar a padres de alumnos que justamente estén reclamando la presencialidad de las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. En esos términos, yo actué con padres de Quilmes y, bueno, después las clases volvieron en Quilmes, así que ese amparo no se tuvo que continuar. Y tuve distintas consultas de distintos colegios de la ciudad de Pehuajó y, bueno, el que concretamos justamente la acción de amparo fue con el Colegio de Santa María. Se hace por colegio porque una de las medidas que se piden en el amparo, en esta acción de amparo judicial, es que el juez pueda concurrir al colegio y observar que los protocolos que exige la provincia de Buenos Aires para las clases presenciales se puedan cumplir. Por eso no se puede pedir un reclamo colectivo para que vuelvan las clases en todas las escuelas de Pehuajó. Pero sí, se pueden hacer tantos amparos como colegios existan, ¿no? Y en este caso son más de 40 familias del Colegio Santa María. Hubo más interesados, pero bueno, en algún momento hay que firmar, hay que hacer distintos trámites. Entonces, cortamos ahí, pero siguieron habiendo padres interesados, no solamente del Colegio Santa María, sino de otros colegios. Bueno, se presentó el amparo. El amparo es un juicio abreviado y se sortea entre todos los juzgados ordinarios del Departamento de Judicial de Trenquelauque, en este caso la cabecera departamental, y fue sorteado y se tocó actuar al juzgado de ejecución penal con cabeceras en Trenquelauque. El número de expedientes es 99.977 del 2021, y dentro de las peticiones se reclama una medida cautelar, es decir, que más allá de que se prosiga con el amparo, pedimos que la justicia, sin más trámite con las pruebas que nosotros hemos aportado, ordene, en este caso, que el Colegio Santa María vuelva a las clases presenciales con el cumplimiento de los protocolos que exige la provincia de Buenos Aires, y este amparo, en definitiva, es de los padres de alumnos del Colegio Santa María contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien es el que, en estos momentos, al tenernos en fase 2, no nos permite que las clases presenciales vuelvan a pebajo, más allá de que estamos viendo la normalidad absoluta que tenemos cotidianamente en todas las demás actividades de la ciudad. Bien. ¿Cuáles son los argumentos, digamos, para este recurso de amparo? No sé si se necesita, pero basado justamente en esto de que están todas las actividades habilitadas, menos la presencia en las escuelas, el derecho a la educación, digo, ¿en qué argumentos se basan para solicitar la vuelta de la presencialidad? Los derechos que nosotros creemos vulnerados son el derecho a la educación de los chicos, los derechos, el derecho a la salud de los chicos, porque realmente afecta muchísimo, y tenemos distintos estudios de UNICEF y de institutos pediátricos muy importantes nacionales que prueban que la no presencialidad de las clases tan prolongadamente afecta la situación de la salud de los chicos, y también el derecho a trabajar de los padres, porque cuando los chicos no pueden ir a la escuela, los padres se tienen que hacer cargo de su cuidado, y evidentemente también es un perjuicio para ellos. Y los puntos más importantes, sí, como decís vos, creemos que en Bebojó hay una normalidad absoluta, montones de actividades, puertas adentro, habilitadas, no entendemos por qué las clases con protocolo, no pueden retomarse, también que uno de los argumentos de la provincia de Buenos Aires y de la presidencia de la nación, para que no vuelvan a las clases, es el tema del transporte público, pero acá no existe el transporte público, así que los chicos van por sus propios medios o a través de vehículos familiares, es decir, dentro de una burbuja familiar, ni siquiera existe el transporte privado, excepto en algunas excepciones, como puede ser la escuela agropecuaria, pero no existe el transporte público, el transporte privado escolar tampoco, o sea que los chicos van por sus propios medios a través de vehículos familiares. Entonces, este argumento para Bebojó no tiene ningún tipo de afectación. Otro argumento es la que está dado justamente por el Estado, por el Ministerio de Salud, de provincia y nación, donde se queda plasmado que el contagio dentro de los colegios es mínimo y también tenemos la posibilidad de contar con los docentes vacunados. Entonces, no entendemos por qué Bebojó hoy no tiene clases presenciales y por eso estamos reclamándoselo a la justicia. Federico, si hoy un papá o un grupo de padres de otro establecimiento educativo quisiera iniciar una acción legal de estas características, ¿cómo debe hacerlo? Mira, que se comunique conmigo y yo les voy a transmitir la inquietud a la ONG Abogados en Acción, que a través mí o de cualquier abogado que sea sorteado, como se está viniendo a hacer ahora, que se está viniendo haciendo hasta ahora, pueden llegar a presentar este amparo. Es justamente una de las premisas de la ONG, colaborar con los padres, obviamente que lo hacemos a donores, no cobramos honorarios. Es un aporte de los voluntarios de esta ONG para con los padres, porque creemos que el derecho a la educación y la salud de los niños es lo más importante y también el derecho a trabajar de los adultos. Decías, un recurso de amparo es un juicio abreviado. ¿Cuánto tiempo puede llegar a demorar la justicia en determinar si eso no factible la vuelta a las aulas? Mira, la medida cautelar tiene que resolverse en estos días. Pasa que, bueno, la medida cautelar es justamente eso. Es una medida que previo al desarrollo del juicio, el juez tiene a su cargo el amparo y en su caso se continúa después con el juicio. Pero, bueno, por eso es muy importante la determinación de la medida cautelar, porque en definitiva es lo que va a permitir el regreso a las clases lo más urgente posible. Si hay que esperar la resolución del amparo, por ahí ya la extensión es más importante. Bien. Vamos a estar atentos a las novedades. Te agradecemos muchísimo por la información y, fundamentalmente, por este aporte de buscar caminos alternativos para un reclamo que parece no querer escucharse desde ningún ámbito. No, te agradezco a vos por dejar que lo difundamos y esperemos tener suerte, porque la verdad que los chicos necesitan tener clases urgentemente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. El doctor Federico Celerino, abogado pehuajense, integrante de esta ONG de abogados que ad honorem brindan asesoramiento, en este caso, a padres por la presencialidad. Aquellos padres de alumnos de distintos establecimientos educativos que entiendan que es un derecho de los chicos estudiar, volver a la escuela, cumplir los protocolos y, además, un derecho de los padres poder trabajar sin tener que dejar a sus hijos en sus casas, pueden presentarse a realizar una medida similar a la que iniciaron varios padres del Colegio Santa María.